Y en Estados Unidos, desde la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy en Florida, despegó este viernes el transbordador espacial Atlantis para su última misión tras 25 años de servicio. El transbordador Atlantis ha partido con 6 astronautas a bordo rumbo a la Estación Espacial Internacional. Tras este lanzamiento, la NASA solo tiene planeadas otras dos misiones, en septiembre y la última en noviembre. Durante la misión actual, los astronautas harán tres caminatas espaciales para colocar en el exterior de la plataforma orbital diversos equipos de repuesto, incluidas seis baterías y una antena de comunicaciones. Esto forma parte de la nueva política espacial de Barack Obama que ha provocado muchas controversias. La batalla que tiene lugar ahora determina el cuerpo y el alma del futuro del programa espacial estadounidense y la administración actual quiere dar un paso atrás para modernizar y actualizarlo con la mira puesta en la próxima misión. Hay gente en la industria que quiere seguir el curso que siempre hemos seguido. Por ejemplo, Buzz Eldrin y el astronauta que fue el segundo en pisar la luna son partidarios sacérrimos de este programa. Sé que para muchos es incómodo cambiar de dirección, pero tenemos que hacerlo. No, 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 no.